Llegaste justo a tiempo Superproducida Bresabas como una estrella Esta es tu noche Los chevys están por tocar El último detalle Un poco más de alcohol Y un pase por el espejo Para asegurarte De no poder fallar Pero siempre tan lejos Que algo no anda bien Y me pregunto qué problema Podrías tener Si no hay nada que tu boca No pueda manejar Las horas pasan y no veo Ninguna presa en tu red No, 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 no No pierdas más tu tiempo La noche vuela Y perderás tu ocasión No, no, no No busques en la sombra Tengo lo tuyo Bajo mi pantalón No, solo lo tuyo No, 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 no No, no, no Otro rincón y otro vaso Que al espejo volver a empezar Si esto sigue así No sé cómo vas a acabar Te pierdas mal de rodillas Con tu orgullo a medio tragar Nena, tu luz ya no brisa Quizás te puedas ayudar No, 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 no pierdas más tu tiempo La noche vuela y perderás tu ocasión No, 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 no busques en la sombra Tengo lo tuyo bajo mi pantalón No, 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 no pierdas más tu tiempo La noche vuela y perderás tu ocasión No, 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 no busques en la sombra Tengo lo tuyo bajo mi pantalón Tengo lo tuyo bajo mi pantalón